La famosa pareja de América Televisión Tras 12 años de amor, confirmaron la noticia más triste sobre Daniel Vila y Pamela David. La famosa pareja de América Televisión sorprendió con algo que salió a la luz.El periodista Jorge Real en su programa, Argenzuela, por C5N, fue el encargado de poner en boca de todos a Daniel Vila, presidente del grupo América, y a su esposa, Pamela David. Luego de haber denunciado una amenaza telefónica por parte de Vila, el ex-intrusos sembró la duda de separación entre el productor y la conductora. Aparentemente, el famoso matrimonio ya no estaría pasando su mejor momento. El tema que involucra a la empresaria Pamela David salió cuando, en el piso de Argenzuela, se hablaba de la supuesta salida de Alejandro Fantino de animales sueltos y de cómo Pamela logró frenar a Vila de ir a las piñas por estar en desacuerdo con esa decisión del conductor. Yo he hablado con él, sé del proyecto que tiene, conozco muy bien, lo que está armando, y es un gran proyecto. Él se quiere ir del canal a fin de año. Se verá si puede o si no puede, pero él se quiere ir. Es más, alguien me dijo que va a aprovechar, se va a casar en septiembre y después viene el mundial. Me caso, me voy a ver el mundial y ya no vuelvo, lanzó Jorge Real, haciendo referencia a los dichos de Fantino, lo que habría hecho enloquecer al marido de la modelo Pamela David. Un día en animales sueltos Fantino cuenta que se iría en septiembre, y ese día estaban en su casa Daniel Vila y su esposa mirando el programa en la cama. Cuando Daniel Vila ve eso, se pone como loco y se viste rápidamente, primero hace un llamado telefónico, no le contestan, estaba al aire, y ya arrancaba para el canal, detalló uno de los panelistas del ciclo de Real. Según contaron, si no fuera porque Pamela David detuvo a Vila, él hubiese corrido hasta el canal para enfrentar a Fantino por sus dichos al aire. Punto esto fue antes de la amenaza hacia mí. Porque el detalle es que estaba Pamela, justo estaba al lado de él en ese momento. ¿Por qué algunos hablan de una crisis y esto habría acelerado el enojo de Vila? Por eso digo, después vino un viaje a Miami después de lo mío, sobrepasado, yo sé, lo que es. A mí se me rompió una familia, tiró real, y sorprendió a todos. Punto cambios en América Televisión, y varios programas en la cuerda floja. Según dijeron en Agenzuela, el ciclo que conduce Jorge Real en C5N, América pondrá a la venta los estudios de Niseto para intentar poner al día algunas cuentas. Aparentemente, la programación de América y A24 deberá desarrollarse en los estudios de las calles Fitzroy y Gorriti. Además, dijeron que el primer programa que estaría en la mira para dar de baja es LPA, de Florencia Peña. El análisis económico sobre esta producción será mayor. Los altos sueldos y un equipo grande llamaron la atención. El análisis económico sobre esta producción casi con el lienito de Centro de laころ. ¡Gracias!